Hola, soy Ariel Ogás y los invito a conectarse a la final del premio Yo Social Awards 2022. Nuestro proyecto vorticial representa a Chile, con el cual ayudamos a las personas a ser más responsables con la sociedad y el medio ambiente a través de la tecnología. ¡Conéctate y danos tu apoyo! ¡Muchas gracias!